El Carino de los Tímpanos El Carino de los Tímpanos Me voy pero convencido que ya nunca volveré Aquí ya todo es perdido, todo, todo se acabó Te dejo rosa bonita, no te molestaré Silbando por el camino mi herida la curaré Ya me voy, pero la huella que diga los tímpanos Solo Dios lo ha borrado Música Los cardos y las espinas al veren y se ocultarán Los ríos y los pantanos con puente me ayudarán Conciente desde mi fracaso un lujo de mi se apiarrará Si estrense mi sentimiento por si el tiempo no lloverá Te voy pero convencido que ya nunca volveré Aquí ya todo es perdido, todo, todo se acabó Te dejo rosa bonita, no te molestaré Silbando por el camino mi herida la curaré Ya me voy, ya me voy, ya llegó mi momento y me voy Buscaré por doquier el calor que tu amor me negó Música Ya me voy, ya me voy, ya llegó mi momento y me voy Buscaré por doquier el calor que tu amor me negó Ya me voy, ya me voy, ya llegó mi momento y me voy Buscaré por doquier el calor que tu amor me negó Música Música